Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy debatiendo sobre los ataques con ácido en el país, hechos criminales que destrozan para siempre vidas humanas y que paradójicamente aún no se sabe con certeza cómo tratarlos, cómo frenarlos y menos cómo castigarlos con seguridad. El presidente Juan Manuel Santos fija en 75 millones de pesos la recompensa por denunciar ataques con ácido. El ministro de Salud trabaja en un protocolo urgente de atención a estas víctimas y en notificación obligatoria de casos. Sin embargo, siguen siendo atacadas personas y el país estero está pidiendo respuestas, especialmente en la policía y la fiscalía. Y también esta noche hablaremos y debatiremos con ustedes el aval que dio la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Alex Payaso y los seis integrantes de su banda dedicada al paseo millonario, para que respondan por el asesinato del agente de la DEA Terry Watson. Ahora deberá ser el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien decida si firma o no esa orden de extradición. Y la gran pregunta, ¿deben Payaso y su banda ser extraditados a los Estados Unidos sin pagar por sus crímenes en Colombia? Lo debatiremos esta noche. Y al cierre, hablaremos de los interrogantes que ha creado la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, que dejó por decreto el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El alto tribunal reiteró que el exalcalde no podía hacerlo por decreto, pues ese el Consejo lo había negado. Sin embargo, diversos sectores afirman que la suspensión del POT de Petro deja a Bogotá expuesta a la expansión en el borde de la ciudad, la construcción en zonas inundables y vía libre para la construcción en áreas rurales. Hoy debate entre 60 al POT en Bogotá. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. En qué gusto darle la bienvenida esta noche en 360 a Tatiana Cabello, a Telesforo Pedraza, a Ricardo García, Duarte y al concejal Roberto Sáenz. Primero, bienvenidos y qué placer por aceptar esta invitación. Y a usted, felicitaciones, porque va para el Congreso, congresista electa. Hassan, buenas noches, muchas gracias. Mire, esta noticia que hemos estado cubriendo y que todo el país está conmovido por los ataques con ácido, pues hoy un nuevo ataque, un nuevo ataque a Sorlery Pongarín, otra joven en la localidad de Engativá, en Bogotá. Y les doy unos parámetros más o menos de lo que ha pasado, porque no solo es el caso de Natalia Ponce de León. Hoy el presidente, como lo decía yo, el titular, aumentó, pues fija, una recompensa de 75 millones para quien denuncia estos ataques. El general Palomino subió de 5 millones la inicial a 50 millones para quien dé información en el caso de Natalia Ponce. Aquí actuamos tarde, hay que esperar casi mil casos para que se tomen medidas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Empiezo con usted y se lo pregunto de una vez. Mire, yo creo que lo que pasa es que no hay una legislación y unas penas y un Estado que controle el tema de la venta del ácido. Es increíble que tenga que pasar esto con personas famosas o con personas con acceso a los medios de comunicación para que el Estado realmente se preocupe. Es que estos tres o cuatro casos que se han venido incrementando en esta última semana no son los únicos. Acuérdese lo que pasó el año pasado, lo que ha venido pasando. Siempre las mujeres somos víctimas, aunque vi unas cifras que 100 hombres fueron también víctimas el año pasado y de eso no se habla. Pero la legislación debería ser más dura y yo creo que el próximo Congreso tiene la responsabilidad de legislar sobre esto. Hay que poner unas penas y hay que enseñarle a la gente que esto no es solamente tema de principios y valores, sino también que tiene una pena. El que comete esto contra una mujer o contra un hombre tiene que ser castigado duramente. ¿Cómo lo vio usted, concejal? Porque aquí hay un tema de fondo. Aquí debatimos en esta mesa hace dos días y estuvo la autora de la ley Gloristeria Díaz de esa ley que lleva nueve meses y no se había implementado ni siquiera por el Ministerio de Salud. Hoy sale el ministro, por supuesto, bajo la presión de los medios, ha salido el residente, ha salido todo el mundo, a subir recompensas y a decir que ya se está pensando en el protocolo de cómo se debe implementar la ley y a recordarle a la población que el POSI cubre ese tipo de ataques. Pero hay que esperar casi mil casos, mil casos para que esto más o menos evolucione. No, es clarísima la situación. Sin duda alguna, la preocupación creciente de la sociedad, en primer lugar, por la enfermedad mental realmente que significa tener una persona capaz de arrojarle ácido a un hombre o a una mujer. Y especialmente en el tema de las mujeres. Hoy hicimos un debate en el Consejo, el próximo sábado se hará un debate, se ha convocado a la policía distrital para mirar el tema general de la situación de la mujer, pero especialmente para ver cuál es la implementación de la norma que ya, como usted señala, está vigente y que no entendemos por qué no entra en marcha. De manera que la sociedad tiene que tomar decisiones y las autoridades tienen que actuar. Mire, nuevo ataque hoy y quiero que veamos estas declaraciones. Buenos días, ¿no? Pues mi hija y mi sobrino y un vecino, un niño, estaban jugando acá en el garaje. Estaban jugando en el garaje cuando llegó la vecina. Mi hija estaba sentada acá en este preciso esquinita. Ella la empujó, le dio la pata, le dijo que quita ese chandosa chanda. Entonces, pues, obviamente yo me paré y le dije que qué pasaba, que respetara, que ella era una bebé. Tuvimos unas excursiones. Ella me dijo que no, que tranquila, riendo, me dijo, no, tranquila. Ahorita hablamos. Todo se calmó como por 15, 20 minutos. Yo salí al patio a recoger la ropa que tenía extendida y cuando sentí que me echaron algo. A mí mire, me agarría muchísimo, muchísimo el cuerpo, la espalda. Y cuando mire, pues, me afectó la espalda, el cabello, totalmente el cabello. Y me acortamelo y las citas ahorita. Esa señora ya nos agredió varias veces. A mi hija un día también hace como 15 días, 20 días, también me le echó agua caliente. Ella es una vecina problemática. Congrecista Teléfono Pedraza, mire, esa es Sorleni Pulgarín. Desde un segundo piso. Ha sido con pegante. Le cayó en la espalda, en el pelo, en todas partes. Eso es en Engativá, Bogotá. Usted que conoce, usted que es representante por Bogotá, ha sido concejal por Bogotá. Esto pasa acá. Esto no pasa en cualquier lado. Esto no estamos hablando de un caso en Pakistán, como algunos dirán. Esto es aquí. Aquí vamos en casi llegando a los mil casos. Ojalá no lleguemos. ¿Cómo se fijan o cómo cree usted que es la prioridad para fijar una recompensa? Porque es que el primer día cuando salió lo de Natalia Ponce fueron 5 millones. Ahora el presidente sube a 75. El general Palomino a 50. Pero le voy votando un dato. Cuando aquí asesinaron al señor de la DEA, Terry Watson, en cuestión de una semana ya habían cogido a toda la banda. Yo no sé si aquí tendrá que venir el FBI a trabajar permanentemente. Pero cuando le pasa eso a una persona en Colombia, no pasa nada. O por lo menos hablamos de recompensas. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, muchas gracias. Miren, desde mi punto de vista, en primer lugar, pues naturalmente que el Estado haga esos esfuerzos para capturar a estos delincuentes. Pero el tema no puede quedarse simple y llanamente en un tema de recompensas. Porque lo que está de por medio es la vida de una persona y desde luego la conectividad con su familia, su necesidad. Entonces, aquí hemos venido en un proceso, digamos, de retroceso en materia de los delitos. Y es lo siguiente. Es que cada vez por el tema del hacinamiento de las cárceles, entonces hemos venido convirtiendo las normas realmente es en unas normas flexibles que lo que están todos los días es de alguna manera como implementando la apología al delito. ¿Por qué razón? Porque estamos todos los días a través de los llamados subrogados penales. Entonces, dándole a la gente que beneficio porque usted fue y contó que bueno, que yo me declaro culpable, que lo capturan. Entonces, dice, así yo me declaro culpable. Y entonces, la pena si era de 10 años, termina en 5 años. Entonces, el 50%. Es que el que comete estos ataques lo sabe. Y sabe que seguramente si lo capturan terminará en 2 o 3 años en su casa. Entonces, digamos, aquí lo que tiene que haber realmente son penas ejemplarizantes. Aquí no se puede seguir tolerando en este país que cierto tipo de delitos que se cometen entonces pasa como con el saqueo a la administración pública. Verdaderamente vergonzoso que las normas terminen de alguna manera es facilitando a las personas que cometen este tipo de delitos que naturalmente en su conjunto aquí se requiere otra cosa. Se requiere la conducta de la convivencia. Como usted sabe, inclusive en el tema escolar, yo fui el autor en el Congreso del capítulo referido al matoneo escolar. Pero mire, esos temas que usted plantea aquí en el Congreso para legislar un proyecto de meter a la cárcel a conductores ebrios y borrachos, eso tuvo que pasar absolutamente de todo. Pues no querían. Con esto, las penas son irrisorias. Vamos a hablar más adelante, Ricardo, de lo que significa el tema de la extradición de estos taxistas dedicados al crimen, al secuestro y al robo en un paso millonario. ¿Usted sabe cuánto le van a meter a los Estados Unidos si esos señores son enviados? A uno de ellos. 45 años. Solo por obstrucción a la justicia. Por 20 años. Por obstrucción a la justicia. Por haber ayudado a destruir material probatorio que involucraba a los demás. Solo por eso, 20 años. Y aquí tenemos gente que ataca con ansia de los demás. Ocho añitos. Ocho añitos para que se vayan para la casa en cuatro. Y por mal que le vayan. Lo que pasa es que ahí le ha añadido no solamente la pena, sino sobre todo, muchos estudios lo han confirmado, y particularmente en Colombia, eso es muy sobresaliente y muy relevante, es la eficacia de la institución de la justicia. Más que la misma pena. Claro, la pena. Pero el problema no es solamente que exista una pena muy grande, sino que el delincuente o aquel que viola la ley tenga la certidumbre de que muy probablemente lo van a detener y lo van a juzgar. El problema es que hay una situación en la que hay una pena muy grande, pero el delincuente sabe que no lo van a juzgar. Hay que combinar mucho la eficacia con la pena. Además de que esto prueba otra cosa tremendamente grave, que es una degradación en las conductas sociales. Hay un tema allí psicológico y social que está revelando una crisis en las conductas humanas en la que cualquier persona puede agredir de esa manera abominable a otra, que es como usted dice ahorita, romperle la identidad. Está matándole la identidad. ¿Cómo es posible? Está colocándole un estigma dentro de la sociedad, ¿verdad? Que es horrible y allí se mezclan lo psicosocial y lo de la... ¿Cómo es posible? Y desde acá siempre se ha respaldado a las fuerzas de la policía, al ejército. ¿Cómo es posible? Que con videos. Es que hay video. Sí. Esto no es un caso con videos. Tiene más información el abogado Velardo Lesprea que lleva el caso que la fiscalía. Y se lo planteo al revés. Vuelvo y digo al tema de la DEA. ¿Capturaron una banda completa? Tuvieron que venir de los Estados Unidos para capturarlos porque si no aquí eso se hubiera perdido todo. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me preocupa y comparto? Aquí la crisis de valores y de principios es una cosa que realmente nos está dañando como sociedad. Pero la cosa va más allá. Es como si la justicia y eso que se estaba diciendo se hubiera estratificado. Es decir, si usted es de estrato 6 y la víctima es una persona reconocida que tiene acceso a los medios o a gente importante, la eficacia es rapidísima. Pero si usted es una persona que está en estrato 1, como el video que acabamos de ver, que probablemente la señora estará en el estrato 2, pues no pasa nada. Y la comparación que usted hace es válida. Pero por eso es que la justicia en Colombia merece una reforma urgente. Esto no puede seguir sucediendo. Ni un retrato hablado tiene la Fiscalía. No hay un retrato hablado. Hay video, hay testigos, hay indicios. No se ha escuchado. No se ha escuchado. No se ha escuchado el fiscal. No se ha escuchado el fiscal. No, porque no le importa. Porque es una cosa que a ellos realmente no les toca el corazón, no tiene que ver, no es un familiar, no es una persona conocida. No es nadie que le toque la fibra al fiscal y a esta gente. Eso es el problema de Colombia. Parece que todo estuviera personalizado. Ese es el caso de la persona que vemos en el video, que sale corriendo. Pero la otra señora le echó el ácido y se fue para su departamento. Es que todo el mundo sabe quién es. Sabe dónde está. Con pegante. La mujer se vive ahí. Con pegante. Y es un problema. Para que se le quede el ácido en el cuerpo. Sin duda, es un problema que ya refleja una enfermedad mental muy grave. Usted decía algo importante y vamos a empezar a redondear este tema porque lo vamos a seguir debatiendo y lo hicimos hace dos días. Usted dice que el tema no es solo un problema de penas. No se gana nada y eso es claro. Imponiendo unas penas muy grandes sí hay una impunidad total. Pero, ¿qué hacemos en este país del realismo mágico? En este país donde se habla es de penas, se habla de proyectos de ley en el Congreso y resulta que cuando se aprueban las leyes ni siquiera operan nueve meses para que un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso frente a penas un poco más severas todavía es inaplicable y tenga que salir hoy el ministro a decir es que estoy en protocolo, ministro de salud, en protocolo para que los hospitales sepan que cuando llegue una víctima de esto tienen que atenderlos con el post. ¿Eso no es vergonzoso? Sí, completamente vergonzoso. Tiene que haber unas conductas del Estado muy claras de prioridades sobre la persona que está en condiciones de salud vulnerables y delicadas para atenderlo inmediatamente y como sea. O sea, ahí se combina una serie de vacíos que existen no solamente en la institucionalidad, en la ley, sino en el mismo entramado social. Es decir, ni opera la justicia eficazmente y por otra parte hay tales vacíos. En la convivencia que circula fácilmente el poder, empoderarse una persona, locamente como decía alguien, empoderarse agrediendo a la otra y matándola o peor aún, desfigurándola. Le voy a dar para terminar este bloque. Mira estos datos. Colombia se está convirtiendo, y lo veo hoy por titulares de prensa a nivel mundial, en el primer país por mutilados por temas de minas, antipersonales y siembra. Estamos siendo también los primeros a nivel mundial en muchos, comparados con otros en desplazamiento. Y ahora nos vamos a convertir fácilmente al paso que vamos en uno de los primeros países países donde se permite fácilmente que se ataque a los demás con ácido. Mientras tanto no sabemos leer, no sabemos de matemáticas y no sabemos de resolver problemas. En la OCDE, donde queremos tanto que nos miren, allá se ven de morir de la risa. Nos vemos risa. Y aquí lágrimas. ¿Cómo viste el panorama de lo que está pasando en este país? ¿Cómo viste el panorama de lo que está pasando en este país? Es de que yo me he encontrado por ahí algunos de esos personajes que conocen muy bien aquí, Roberto, y tú también, y todos, que han sido denunciados. Y uno los encuentra por la calle tranquilo con escoltas pagados por todos nosotros. La persona de la tratación. Entonces, uno dice, óigame, ¿qué es lo que está pasando? Es que aquí falta una cosa, mi querido Hazard. Y es a lo que usted se refería, que es lo que vamos a hablar más adelante. Es que en los Estados Unidos le dicen a usted, ¿usted cometió esta cosa? Son 25 años, si se va para la cárcel y se queda 25 años. Tengo que ir a la pausa. Aquí nosotros necesitamos necesariamente que la gente entienda que vivir en convivencia paga, vale la pena. Que lo que no puede ser es aceptable. Y un gobierno que lo reaccione tarde a todos. Esas son las posiciones. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Regresamos a 360. La banda, esta banda, alias Payaso, vía libre, le dio la Corte Suprema de Justicia para que sea extraditado. Solo falta la firma del presidente. El presidente le puede decir, sí o no, se quedan o se van. Consejal, ¿usted cómo ve ese caso? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con la extradición en este caso. En general la figura no me gusta, tengo que decirlo. Desde el punto de vista doctrinario, nosotros nos hemos opuesto siempre al tema de la extradición. Pero en este caso particular es exactamente de lo que veníamos anteriormente. Nos toca, lamentablemente, hasta que no fue un agente de la DEA con inmunidad diplomática que hizo intervenir a los Estados Unidos. No pudimos llegar, no hubiéramos llegado nunca. ¿Quién lo mató? No lo se puede. Y hay una cantidad de temas iguales, pero en este caso específico yo sí creo que es absolutamente necesario como escarmiento y como punto de vista además de una sociedad que necesita encontrar el tope. Ayer estaban aquí sentados dos de nuestros invitados, de cuatro, y dos fueron víctimas del paseo millonario. ¿Cómo le parece a ustedes? Dos, tiene que venir un diplomático, por decir, o alguien que tiene inmunidad diplomática para que inmediatamente se operen, se prendan las alarmas y lo demás. Ahora, pues hay un sector que dice claramente estos señores se deben de quedar acá y pagar en Colombia. Es un tema de soberanía, es un tema de nuestra justicia, nosotros tenemos que juzgarlos y que paguen aquí. Pero cuando uno de las penas, uno se pregunta, oye, ¿y será mejor que paguen acá o que paguen allá? Yo lo que comparto es que en este caso se tienen que ir. Estoy de acuerdo. Lo que ojalá es que el presidente Juan Manuel Santos no se demore, como suele hacer con todas las decisiones, una cantidad de tiempo. Y deben hacerlo porque la justicia operó en este caso así y hay que respetarlo. Además, si los dejamos, pues no hay, es que no haya mucho cupo para tenerlos. Las cárceles están llenas, el hacinamiento está en crisis, las cárceles, no tenemos dónde llevarlos. Yo sí quiero que el presidente, por lo menos, agilicen este tema, es una firmita, y los mandamos. Lo que es claro y lo que hemos venido diciendo desde el comienzo de este programa, la justicia depende de quién. Mire, esto fue rapidísimo, con la ayuda de los gringos, ya se solucionó. Vamos a ver a las atacadas por ácido. ¿Usted sabe qué es lo más curioso? Mire, un video. Y con ese video encontraron rapidito a los señores, le voy a dar los nombres, a Gerardo Figueroa. Encontraron también al señor Omar Fabián Valdés, a Héctor Javier Bello, a Héctor Leonardo López, a Julio Esteban García, a Andrés Álvaro Oviedo, todos con sus alias. Al que menos, al que menos, al que mejor le va a estos señores en una cárcel en los Estados Unidos son 20 años. Claro, pero es que mire, mire una cosa, Hassan, qué pena con usted, pero eso es, mire las penas. Si se quedan aquí, a los tres años están libres, y algunos pagando casa por cárcel. Y lo salen a buscar al que lo demandó, así me pasó con el caso de una persona que yo conozco. Le hicieron de todo a una mujer, ¿no? Y después lo soltaron y la buscaron. ¿Por eso qué significa? Entonces entregamos la rama judicial. No pudimos hacer, no se pudo hacer la reforma. Bueno, no tenden, no. Entonces entregamos la justicia que ven la justicia en la justicia. En este caso particular, hay que hacerla, hay que hacerla. El tema es complejo desde el punto de vista de varias categorías. Uno, hay un crimen horrible que es acabar con la vida de una persona, tanto más horrible cuanto que es banal, es por un atraco, y lo van embatando. Es terrible, esa es una cosa. Que merece una pena tremendamente ejemplarizada porque ofende a la sociedad y no solamente quita una vida. Otro tema distinto es el de la extradición. A mí me parece que aquí hay una sustentación un poco forzada de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que no solamente es un crimen control. A él lo mataron en un atraco y no lo mataron por ser de la DEA. Entonces, en términos jurídicos, yo separaría el tema de la extradición. Sí, en términos jurídicos, la justicia colombiana soberanamente tendría que condenarlo a la peor pena, pero condenarlo acá. Ahí no cabe extradición y el argumento de la Corte, lo que alcancé a ver en los medios, me parece un poco forzado en realidad porque fue un crimen callejero. Pero otra cosa distinta, entonces, es la parte práctica. Dicen, sí, pero si se queda aquí, de pronto no lo condenan o sale libre. Eso es otra cosa y me parece a mí que ese tipo de extradiciones no es más que el reconocimiento de la impotencia del aparato judicial en Colombia, que es incapaz de, consecuentemente, llevar a una persona de estas a 40, 45, 50 años de condena en una cárcel y garantizarlo, como pasó por lo demás antes con los paramilitares. A ver, aquí tuvieron que venir de afuera a buscar y van a terminar allá, en una corte allá y pagando en una prisión allá. Pues, mejor dicho, el reglamento de la falta de soberanía en la paro judicial colombiano, una impotencia. ¿Qué dice usted, congresista? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que Colombia, en esta materia de la cooperación, ha firmado una serie de acuerdos en donde estos funcionarios tienen categoría diplomática. Ah, que los señores no pensaron, por supuesto, que el señor era diplomático y que podía haberse abocado a esta circunstancia. ¡Qué pena! Pero, naturalmente, yo creo que tanto la Corte en el concepto como la decisión que yo creo que va a tomar el presidente de la República debe ser extraditándolos, porque realmente, pues, este es igual. Otro mensaje, porque, mire, cada día en Colombia, si hay algo que las estadísticas están mostrando, es que Colombia, de alguna manera, aún con nuestros problemas y nuestras dificultades, se ha convertido en un sitio donde cada día llegan más turistas y más turistas europeos. Y este tipo de mensajes de estos señores que comienzan estos crímenes para las personas que vienen, naturalmente le digo esto, pues, porque a mí me tocó en el ejercicio diplomático ver muchas personas que me decían, hombre, me han hablado muchísimo de su país, pero también me han hablado del tema de la inseguridad. De no ir. De no ir. Entonces, a mí me parece que este tipo de mensajes también le van señalando a la gente qué es lo que les puede pasar. Fácilmente el porcentaje de personas que han sufrido esta modalidad, si lo vemos por un porcentaje, ¿cuántos serán nacionales y cuántos serán extranjeros? Muy alto. Muy alta la cantidad de extranjeros. Mira, pero adicionalmente... ¿Eso significa que esto va, el tema de que los extradictos, esto va a detener esta modalidad? Sí, pero yo adicionalmente, Hassan, porque aquí en este programa tuyo hace un tiempo, pero además lo acabo de decir esta semana en la Comisión de Relaciones Exteriores y lo dije en la Comisión Primera y tal, creo que esta actitud de Colombia también nos exige y nos reclama a nuestros socios de los Estados Unidos para que todo ese esfuerzo que estamos haciendo los colombianos con tantos delincuentes resulta que no puede ser posible que hoy, por ejemplo, todos los dedicados al tráfico de drogas, etc., entonces los señores lo primero que piden no era lo de Pablo Escobar, que decía que perteneció una tumba en Colombia antes que la cárcel en Nueva York. Hoy cada señor de estos lo primero que está pidiendo es un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos y los señores... Tienen millones de dólares para entregar, entonces, para entregar negocio. Y eso también, nosotros también tenemos, yo he pedido insistentemente que tenemos que revisarlo, igual que lo que está pasando con estos señores, porque si no, no vale la pena hoy, yo que he sido amigo todo el tiempo de esa figura, pero no vale la pena hoy mantenerla, si eso lo que sirve más bien es como apología para el crimen. ¿Usted cree que esto va a parar esta modalidad de crimen? ¿Usted cree que esos delincuentes están asustados, los demás que no están todavía en la calle, hoy a esta hora haciendo pasos milionarios y dicen, hay qué miedo, yo voy a parar? Estoy casi segura que no, porque tampoco hay unas acciones y una política clara de Estado ni de gobierno que te asuste, que te intimide. La gente sabe, y lo hemos venido diciendo todo el tiempo, y es que aquí delinquir paga. Por bien que te vaya, por mal que te vaya, te dan casa por cárcel o dos años de prisión, no sea el delito si le echaste ácido o si fue demasiado milionario. A otros los mejoran y dan la calle por cárcel. Exacto, o si a usted le roban el celular y lo matan. Todos los casos de esta noche conducen a lo mismo, yo creo que el debate tiene que ser más de fondo, Hassam, y yo creo que el representante del teléfono me tiene que acompañar en esto en el Congreso. La reforma a la justicia es urgente. No, pero hicieron una ahorita y... No, pero pues es que eso fue un osazo. Ahora ya la cosa es distinta, ya hay un Congreso distinto, hay una renovación, viene una cantidad de gente nueva que quiere y cree que las cosas pueden cambiar, y yo sí creo que el debate de todo esto, el fondo, es la reforma a la justicia, porque la justicia está colgada, de luego. Bueno, mire, le queda la de salud, la de educación, la carcelaria, le queda como 20 reformas. Por lo menos con que hagamos tres, me doy por bien servida. ¿Cuántas son sus conclusiones en 20 segundos? Yo creo que no todo el mundo tiene inmunidad diplomática, y entonces esta puede ser un escarmiento, pero creo que el delito del paseo millonario no va a terminar, y tiene que haber otro tipo de medidas. ¿Se concluye? La reforma de control sobre un tipo de delitos de estos es no tanto si cogen a uno u otro, sino el porcentaje de delincuentes que logran coger. Eso es lo que disuade, no si cogen a uno solo. Por ejemplo, en el caso de estos de Payaso y su banda, no es tanto eso cuanto si de 100 hipotéticamente que existen cogen 90. Eso significará eficacia y posibilidades de disuasión de este tipo de delitos, disuasión que tiene que estar acompañada mucho por una colaboración población o ciudadanía y justicia. Que hay una especie de brecha entre la colaboración de la ciudadanía y la... Le voy a leer uno solo de los cientos de tuits que estoy recibiendo en este momento. Nos escribe en manos unidas, dice, un norteamericano vale más que mil colombianos, en este caso. Ese es el mensaje que está quedando en los bogotanos y en Colombia, que si usted es de afuera, vale, pero si usted es colombiano, vale nada. Pero si hay que aclararle a los colombianos esto, cuando tiene inmunidad diplomática, tiene el carácter, como ya lo explicó el doctor Telesforo, de una excepcionalidad. Y ojalá cumpliéramos todo el tratado. Ojalá cuando le pase esto a un diplomático colombiano allá, nos manden los delincuentes a acá. Vamos a ver si eso pasaría. Vamos a la pausa en 360 y ya regresemos. La suspensión temporal del plan de ordenamiento territorial afectaría el cronograma de obras en Bogotá. Eso nos adiciona dos o tres meses en el tema de adquisición predial. Entonces tenemos temas, por ejemplo, como cable, avenida José Celestino Mutis, las mismas avenidas Bosa, todos los proyectos en los que ya estábamos trabajando con avalúos, con catastro, van a tener que reprocesarse. Esto debido a que tendrían que renegociar la oferta de predios con base en el decreto vigente. Adicionalmente, suspende o paraliza, digamos, temas que estamos evaluando de mecanismos de financiación que el plan de ordenamiento incorpora para la ciudad de Bogotá. El dilema es que con la suspensión del POT aún no se sabe cuál es el decreto que estaría rigiendo. Eso es parte de lo que esperamos aclarar cuando tengamos la jurisprudencia. En principio, si hay una suspensión de los efectos del 364, que es el POT que se adoptó en 2013, quedaría vigente el decreto 190 del 2004. La alcaldía, digamos, el texto completo del auto, pues no nos podremos pronunciar. Por supuesto, respetamos integralmente una decisión judicial, pero en las consecuencias que tenga o en las posibilidades, digamos, de recursos que existan solamente conociendo el texto completo del auto, podremos pronunciar. Según el distrito, el paso a seguir es conocer los puntos del fallo emitido por el Consejo de Estado y con base en esto, diseñar el nuevo plan de acción. Regresamos 360, hablar del POT. Congresista Teléfono Fedraza, usted fue de los que demandó y el Consejo de Estado ahí paró el POT. Cuénteme por qué fue. Bueno, mira, yo fui el primero que presenté la primera demanda sobre el POT. La presenté el 5 de septiembre del 2013. Y como he reiterado, y lo dije ayer también en la Cámara, esto no es porque Petro pertenezca a una determinada línea política, porque si hay algo que enriquece la política es la diversidad y la tolerancia. Lo que pasa es que el doctor Petro se acostumbró a gobernar pasándose por encima las advertencias, pasándose por encima la Constitución y la ley, y eso no puede ser posible. Yo le resumo los temas fundamentales sobre los cuales nosotros sustentamos la demanda. Muy breve, sí. La Constitución política, los hechos violados, las normas violadas, la Constitución política de Colombia, artículo 313, numeral séptimo, porque es de las facultades que le corresponde al Consejo de Bogotá, el artículo 12 de la ley 810 del 2003, el artículo octavo del decreto 4002 del 2004. ¿Y qué consideramos dentro de eso? Que el alcalde no tenía como, digamos, como gran elemento de fondo en esta demanda. El alcalde usurpó unas funciones que a él no le correspondían, porque si el Consejo de Bogotá, como aquí está debidamente reseñado en nuestra demanda... Sí, el Consejo de Bogotá nombró los ponentes, el Consejo lo discutió, la Comisión del Plan lo discutió, la Comisión del Plan lo negó, la plenaria del Consejo de Bogotá igualmente se pronunció, luego el alcalde de Bogotá no podía y al alcalde le advirtieron que no lo hiciera, pero entre más le advertían a Petro siendo alcalde que no hiciera las cosas, el señor lo hacía. O sea, como con las basuras. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Consejo de Estado, y en esto yo debo lamentar positivamente lo siguiente, mira, yo presenté la primera demanda el 5 de septiembre del 2013, y nos dijeron en el Consejo de Estado, no, eso lo tienen que presentar ante el juzgado, como ahora existen los juzgados contenciosos administrativos, lo presentamos efectivamente en el juzgado. Y mire usted, el 17 de septiembre, el juez segundo administrativo del Circuito de Bogotá lo remitió al Consejo de Estado diciendo no nos compete a nosotros porque conformidad con la ley estatutaria de la justicia, por tratarse de una decisión que tiene un carácter general y no individual, debe conocerlo el Consejo de Estado. Y lo más grave es esto, Hassan, que me sorprende que un magistrado del Consejo de Estado, después de que otra magistrada acepta una demanda que fue presentada este año, me devuelvan hoy, hoy, la demanda que yo presenté en la igualdad, perdóname, la devuelve el magistrado Guillermo Vargas Ayala, la devuelve hoy, 2 de abril. Esto está pasando como las medidas cautelares. Diciembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Bueno, ¿usted cómo ve la decisión? ¿Está de acuerdo? No, está mal. Yo, con todo el respeto que me merece el doctor Telesforo, con quien me he compartido también un espacio en el Consejo. No, además la discusión no fue así. Es el primer problema. La discusión de la plenaria, amañada por la mayoría antipetrista y antigovinista, levantó la sesión antes de que hiciéramos toda la discusión. Ese fue el problema. Yo quisiera que desenredáramos ese tema y verá que desde el punto de vista legal no hay allí ninguna posibilidad. Usted dice la mayoría amañada. Sí, sí, sí. ¿Qué hicieron? No permitieron que la plenaria tomara la decisión de fondo y levantaron la sesión antes de que tomáramos una decisión. Eso está consignado y se pueden revisar. Yo no voy a invitar a lo siguiente. Pero yo no creo que ese sea el fondo del problema. No, pues allá quiero ir. La pregunta del problema es ¿por qué tumbaron el POT? El POT lo tumbaron porque las grandes constructoras de Bogotá comenzaron a presionar para evitar que se pusiera en marcha un POT abiertamente contrario a los intereses de ellos. El alcalde ha dicho que este POT que acaba de parar el Consejo de Estado es el mejor POT y el más revolucionario de América Latina. ¿Es así ese POT? Sin duda alguna. ¿Por qué no lo quiere el Consejo de Bogotá entonces en su opinión es amañado? Hizo una maniobra de la política a la que ya estamos acostumbrados que sabemos cómo se mueve en los estrados del debate político. Pero, Hassan y televidentes, todos los informes, tengo aquí el último informe de cambio climático, demuestran que las grandes ciudades son las aportantes a todo lo que es hoy la situación crítica del clima. La ciudad de Bogotá o aboca un plan de ordenamiento territorial que sea capaz de reversar esa tendencia o nos vamos a morir. Y en ese sentido, este POT atentaba gravemente, y atenta gravemente porque todavía no lo han tumbado, atenta gravemente contra los intereses de los constructores que siguen insistiendo en construir sobre las zonas de reservas de agua, de reservas ambientales, de los cerros de Bogotá. Ellos son los que más están perjudicando con este POT. Están precios. Usted acaba de ser la guía representante por Bogotá. Yo quiero preguntarle antes algo al concejal. Mucha gente está diciendo que las consecuencias de esta decisión son catastróficas para Bogotá porque la ciudad se va a detener. ¿Usted comparte eso? Sin duda alguna. Veníamos tratando, veníamos creciendo, venía creciendo la construcción en Bogotá. Venía creciendo la construcción en Bogotá. No es cierto que está demostrado el propio alcalde Pardo, este alcalde, no era el alcalde Petro, el alcalde Pardo reconoció que el proceso de crecimiento de la construcción en Bogotá venía en marcha. Seguramente no estaba bien informado el alcalde Pardo, con perdón de Roberto, yo lo voy a decir lo siguiente. Lo primero que hay que hacer en un Estado de derecho es respetar la Constitución y la ley. El alcalde no podía, lo dice el Consejo de Estado, que era el primer argumento que nosotros estábamos señalando. Pedimos por eso la medida cautelar de que fuera suspendido el decreto mientras se produce la decisión de fondo. Y el alcalde no podía dictar el decreto, y le voy a decir lo siguiente. Lo que sí hizo el alcalde Petro durante su ejercicio como alcalde es que expulsó a las constructoras de Bogotá. Si hay una ciudad que se ha visto terriblemente afectada en el área de la construcción, ha sido Bogotá. Y sale una cosa, ¿dónde está hoy? Toda esa construcción, los constructores están en Chía, están en FACA, están en Madrid, están en Ciudad. Construyendo sobre los espacios del agua, la terapia esforo. Ese es el problema que tenemos. En Bogotá lo están sacando, no es que lo estén sacando, le están obligando a cumplir normas ambientales que incluso van más allá del propio plan de ordenamiento. ¿Cómo es el tema? Hay un primer aspecto que es puramente procedimental. Lo acabo de explicar. La manera de aprobación del POT en el Consejo, y doblemente procedimental en la medida en que se trata de una medida cautelar, es decir, provisional. Aún no lo haces. Eso no lo para de todo. De fondo. Ahí, sin embargo, en el caso de que fallara la nulidad del decreto por el que se adoptó el POT, habría un tema que me parece a mí importante a decidir o a definir jurisprudencialmente por parte del Consejo de Estado. Y es que se hace en un Consejo de Bogotá cuando reiteradamente, no que sucedió así, sino en el caso de suceder nuevamente, con la nulidad de ese decreto, si el alcalde que está allí lo vuelve y lo presenta. Y vuelve y una mayoría contraria al alcalde lo desaprueba. Tiene que haber una definición en qué momento se puede hacer por decreto. Yo creo que ahí hay una confusión. La ley sí señala. Pero tiene la ley de definición. Son 90 días. Son 90 días. Son 90 días. Claro, pero ahí volvemos el mismo tema. Es que el Consejo de Estado dice 90 días, pero en que no diga nada. Pero como lo desaprobó. A este POT que existe actualmente, el 190, lo que el alcalde podía hacerle unos retoques. El alcalde no podía, vía este decreto, por ejemplo, perdóname, por ejemplo, usurpar una función que era derogar un acuerdo que es del Consejo de Bogotá, por ejemplo, de la construcción de la LOF. No lo podía hacer el alcalde. Tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa. Y cuando regrese, quiere preguntarle inmediatamente por algo. Porque una cosa es los viejos. Exacto. Y ese tema está claro. Pero vamos a ver si realmente, como dice el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, esto tenía en jaque a ciertas personas. Vamos a debatirlo. En segundo ya volvemos en 315. Regresamos, 316. Yo le hacía una pregunta. Porque hay un tema de fondo. Aquí están las demandas. El Consejo de Estado dice, miren, procedimiento, la competencia es del Consejo de Bogotá. Eso no se puede ir por decreto. El alcalde no puede hacerlo. Ahí está el Consejo de Estado. ¿Quién le va a discutir al Consejo de Estado? Pues ahí están los magistrados. La pregunta es, ¿esto tiene en jaque o tenía en jaque a constructoras y a un montón de gente dueño de terrenos muy importantes en el país que están diciendo, pues este pot a nosotros no nos sirve? ¿Eso es así o no es así? En parte sí, es verdad. Muchos constructores se quejaron, pero obviamente era porque estaban afectando no solamente sus intereses, sino los intereses de Bogotá. Pero mire que la discusión tiene que ir mucho más allá. Esto no es un tema solo de constructores. No es un tema solamente de Petro. Esto es un tema de ciudad. Y Bogotá no podía seguir perdiendo más tiempo. Y con Petro lo que hicimos fue retroceder, retroceder y retroceder. Ese pot desde un principio comenzó mal. O si no, no estaría esa demanda. El Consejo de Estado hoy no hubiera dicho lo que dijo. Con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Ese pot comenzó mal. Pero mire, esto va mucho más allá. Las consecuencias de esto es la gran terquedad de Petro. Se le dice, se le advierte, se le... Pero usted dice, usted dice está mal. Usted dice está mal. Le voy a dar argumentos del exalcalde de Bogotá. Él dice que la expansión en los bordes de la ciudad no es buena. Construcción en zonas inundables. No, le voy a dar argumentos de él para presentar el pot. Libre de la construcción de áreas rurales, además. Esos son los argumentos. Todos sabemos que Bogotá, de por sí, la planificación de Bogotá, no es que haya sido realmente... Lo vemos simplemente cuando se monta en un carro y sale. Una ciudad que creció de manera desordenada. Ahora, la pregunta es, ¿este pot mejoraba las condiciones de la ciudad? Independientemente del debate de si se presentó, se aprobó o no, cómo era, ¿este pot era mejor o no era mejor? Tiene un doble problema, probablemente. Y es la lentitud con la que eso va a tener efecto. Digamos, la redensificación del centro ampliado. Eso puede tener demoras y eso es un problema. Y el otro problema puede ser el de que finalmente desestimule hasta cierto punto a los inversionistas, a los funcionadores. Pero eso puede ser solucionado. El problema peor que me parece a mí es que socapa de los errores que se pueden haber cometido procedimentales, se pierda el corazón importante de un proyecto de esta naturaleza que busca hacer una ciudad más amable con el medio ambiente y por otra parte una ciudad que neutralice la especulación en la red del suelo. Entonces, un momentico, lo que quiero decir yo es que se pueden conciliar ambas cosas. Hombre, aprovechar ahora en el evento de que el Consejo de Fallar a la Nulidad se pueden corregir las fallas que tiene eso en cuanto a la lentitud en el desarrollo. Pero mantener el núcleo fundamental en ese programa, sin especulación, en la venta del suelo. Lo ven en todo el país, lo ven también a nivel internacional. Le voy a dar un ejemplo. Muchos dicen, ¿cuál es el tema realmente en Bogotá? Hay zonas de Bogotá donde el metro cuadrado ya llegó a los 20 millones de pesos. En la zona... Eso ni en Manhattan. El metro cuadrado a 20 millones de pesos. Usted dice, yo voy y compro en Tokio, en Manhattan, en Bogotá y salir al trancón de la 7. Ahora hay que enfrentar eso, no sé cómo, pero hay que enfrentar eso. Pero a 20 millones. Ahora, ¿eso qué significa? Hay terrenos y hay zonas donde construir es muy rentable. Porque usted levanta 18 pisos. Y 20 a 20 millones de pesos el metro cuadrado es un muy buen negocio. Eso no está mal. Libre comercio. La pregunta es, ¿la ciudad cómo está planificada? ¿La ciudad cómo está construida? ¿Sí ha sido pensada como una ciudad donde se respete el medio ambiente? ¿Una ciudad donde se respete el tema de la población que está llegando cada vez más a Bogotá? ¿O sencillamente eso no se está teniendo en cuenta? Lamentablemente no. Y le digo una de las debilidades de ese pot de metro. Porque, por ejemplo, estaba acabando con las zonas residenciales al permitir usos mixtos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo así que una ciudad, una ciudad del mundo, usted va, por ejemplo, a Guatemala, vaya y vea usted esas zonas residenciales respetables? Claro, y tiene que hablar... Este no lo hacía. Este no lo hacía. Rompía con eso. Que fue una de las primeras protestas que hubo de muchas señoras y de muchos sectores diciendo, bueno, pero ¿cómo así que de la noche a la mañana las áreas residenciales terminan siendo facilitadas para usos mixtos, para poner bares, para poner muchas cosas que rompen realmente con algo que efectivamente hoy hace parte del buen ambiente y de la buena calidad de vida? Que no tenía, que no tenía, perdóname, y quiero retrotraerme un poquito antes. Cada 10 años tenía que reformarse el pot. Y llevamos 14 años con el pot anterior. 14 años. ¿Por qué no lo dejaban reformar? Bueno, pero no le quiero contar que esos 14, 13 mil millones fueron de izquierda, ¿no? Porque precisamente ahora tenían que hacer, mantener... En esos 14 años estuvimos en manos de 13 mil millones de izquierda. Bueno, por eso no. Ahí les cabe a la responsabilidad. Y eso fue lo que se intentó hacer con Moreno y no se pudo hacer. Petro tenía la obligación de presentarlo. Y eso fue lo que no quisieron hacer. Él no podía presentar, no un nuevo pot. Lo que él podía hacer era hacer las modificaciones. Se presentaron las modificaciones. Nos quedan menos de dos minutos. Siempre no, pero terminamos. El pot comenzó tan mal que lo único que la gente recuerda cuando usted le dice a los bogotanos pot, se acuerdan de los centros especializados de prostitución. Eso es lo que la gente identifica por el pot. Y esa es la... Comenzó mal que Petro tuvo que salir a los medios a explicar cuál era la confusión. Tatiana, eso lo informaron como el tema de los mixtos. ¿Saben cómo va a ser a las modificaciones un fracaso? ¿Saben cómo fue que deformaron la figura del pot? Señalando precisamente eso que no es cierto absolutamente. Lo que se hacía... Comenzó mal. Y lo que se hacía con el tema de prostitución era precisamente reducirlo a las más mínimas condiciones. Y nunca lo informaron. En cambio, los temas de construcción, la liberación de una cantidad importante de metros de construcción, nunca lo dijeron. Los constructores se aprovecharon de eso y utilizaron solamente la parte que les convenía. 39 mil hectáreas de zonas protegidas. Eso era lo que consiguió a este fondo. Es que Petro... 39 mil hectáreas de zonas protegidas. Y 400 hectáreas de humedad. Y no se le dio nada. Miren, los beneficios de ese fondo, además de los usos mixtos, ¿sabe qué era? Que cada día alejaba más, supuestamente, a las gentes de los sectores populares de poder tener derecho a una vivienda. ¿Por qué? Pepe, perdóname, la obligatoriedad que tenían que dejar los constructores respecto de las áreas, eso lo hacía prácticamente inviable. Se nos acabó el tiempo. Eléforo, la condensación de la ciudad y la construcción en el centro ampliado, permitía la devolución de los sectores populares. Vamos a pasar con el pot. Salvar el núcleo fundamental de Ciudad Amable con el medio ambiente y dos, salvar el tema de la densificación del centro ampliado, sin perjuicio de combinarlo con el otro modelo que es, digamos, desarrollar parcialmente la periferia desde el punto de vista del vivienda e interés social. Ahí están las posiciones. Congresista, gracias por aceptar la invitación. Un placer. Ricardo García Duarte, como siempre, un placer. Congresista electa, Tatiana Cabello, un gusto. Y gracias por aceptar la invitación. Y concejal, como siempre, un placer también por acompañarnos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La cita es mañana en la misma hora, 8 de la noche, por seguirle atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy debatiendo sobre los ataques con ácido en el país. Hechos criminales que destrozan para siempre vidas humanas y que, paradójicamente, aún no se sabe con certeza cómo tratarlos, cómo frenarlos y menos cómo castigarlos con seguridad. El presidente Juan Manuel Santos fija en 75 millones de pesos la recompensa por denunciar ataques con ácido. El ministro de Salud trabaja en un protocolo urgente de atención a estas víctimas y en notificación obligatoria de casos. Sin embargo, siguen siendo atacadas personas y el país estero está pidiendo respuestas, especialmente en la policía y la fiscalía. Y también, esta noche, hablaremos y debatiremos con ustedes el aval que dio la Corte Suprema de Justicia a la extradición de Alias Payaso y los seis integrantes de su banda dedicada al paseo millonario, para que respondan por el asesinato del agente de la DEA, Terry Watson. Ahora deberá ser el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien decida si firma o no esa orden de extradición. Y la gran pregunta, ¿deben Payaso y su banda ser extraditados a los Estados Unidos sin pagar por sus crímenes en Colombia? Lo debatiremos esta noche. Y al cierre, hablaremos de los interrogantes que ha creado la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial del POT, que dejó por decreto el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El alto tribunal reiteró que el exalcalde no podía hacerlo por decreto, pues ese el Consejo lo había negado. Sin embargo, diversos sectores afirman que la suspensión del POT de Petro deja a Bogotá expuesta al... Buenos días, mi hija y mi sobrino y un vecino, un niño, estaban jugando en el garaje cuando llegó la vecina. Mi hija estaba sentada acá en este preciso esquinita, ella la empujó, le dio la pata, le dijo que quita ese chandosa, chandosa, chanda. Entonces, pues, obviamente yo me paré y le dije que qué pasaba, que respetara que ella era una bebé. Tuvimos unas excursiones, ella me dijo que no, que tranquila, riendo, me dijo, no, tranquila, ahorita hablamos. Todo se calmó como por 15, 20 minutos. Yo salí al patio a recoger la ropa que tenía extendida y cuando sentí que me echaron algo. A mí me agarría muchísimo, muchísimo el cuerpo, la espalda y cuando miré, pues, me afectó la espalda, el cabello, totalmente el cabello y me acortamelo y las citas ahorita. Esa señora ya nos agredió varias veces. A mi hija un día también hace como 15 días, 20 días, también me le echó agua caliente. Ella es una vecina problemática. Congresista Teléfono Pedraza, mire, ese ya es Sor Leni Pulgarín. Desde un segundo piso ha sido con pegante. Le cayó en la espalda, en el pelo, en todas partes. Eso es en Engativá, Bogotá. Usted que conoce, usted que es representante por Bogotá, ha sido concejal por Bogotá. Esto pasa acá. Esto no pasa en cualquier lado. Esto no estamos hablando de un caso en Pakistán, como algunos dirán. Nosotros aquí, aquí, vamos en casi llegando a los mil casos. Ojalá no lleguemos. ¿Cómo se fijan o cómo cree usted que es la prioridad para fijar una recompensa? Porque es que el primer día cuando salió lo de Natalia Ponce, fueron cinco millones. Ahora el presidente sube. Estos tres o cuatro casos que se han venido incrementando en esta última semana no son los únicos. Acuérdese lo que pasó el año pasado, lo que ha venido pasando. Siempre las mujeres somos víctimas. Aunque vi unas cifras que cien hombres fueron también víctimas el año pasado y de eso no se habla. Pero la legislación debería ser más dura. Y yo creo que el próximo Congreso tiene la responsabilidad de legislar sobre esto. Hay que poner unas penas y hay que enseñarle a la gente que esto no es solamente tema de principios y valores, sino también que tiene una pena. El que comete esto contra una mujer o contra un hombre tiene que ser castigado duramente. ¿Cómo lo vio usted, concejal? Porque aquí hay un tema de fondo. Aquí debatimos en esta mesa hace dos días y estuvo la autora de la ley Gloristeria Díaz, de esa ley que lleva nueve meses y no se había implementado ni siquiera por el Ministerio de Salud. Hoy sale el ministro, por supuesto, bajo la presión de los medios. Ha salido el presidente, ha salido todo el mundo. A subir recompensas y a decir que ya se está pensando en el protocolo de cómo se debe implementar la ley y a recordarle a la población que el POSI cubre ese tipo de ataques. Pero hay que esperar casi mil casos, mil casos, para que esto más o menos evolucione. Es gravísima la situación. Sin duda alguna, la preocupación creciente de la sociedad, en primer lugar, por la enfermedad mental realmente que significa tener una persona capaz de arrojarle ácido a un hombre o a una mujer. Y especialmente en el tema de las mujeres. Hoy hicimos un debate en el Consejo, el próximo sábado se hará un debate, se ha convocado a la policía distrital para mirar el tema general de la situación de la mujer, pero especialmente para ver cuál es la implementación de la norma que ya, como usted señala, está vigente y que no entendemos por qué no entra en marcha. De manera que la sociedad tiene que tomar decisiones y las autoridades tienen que actuar. Mire, nuevo ataque hoy y quiero que veamos estas declaraciones. A 75, el general Palomino a 50. Pero le voy votando un dato. Cuando aquí asesinaron al señor de la DEA, Terry Watson, en cuestión de una semana ya habían cogido a toda la banda. Yo no sé si aquí tendrá que venir el FBI a trabajar permanentemente, pero cuando le pasa eso a una persona en Colombia, no pasa nada. O por lo menos hablamos de recompensas. ¿Eso cómo se maneja? Bueno, Jesús, muchas gracias. Mire, desde mi punto de vista, en primer lugar, pues naturalmente que el Estado haga esos esfuerzos para capturar a estos delincuentes. Pero el tema no puede quedarse simple y llanamente en un tema de recompensas. Porque lo que está de por medio es la vida de una persona y desde luego la conectividad con su familia. Su identidad. Entonces, aquí hemos venido en un proceso, digamos, de retroceso en materia de los delitos. Y es lo siguiente, es que cada vez por el tema del asignamiento de las cárceles, entonces hemos venido convirtiendo las normas realmente en unas normas flexibles que lo que están todos los días es de alguna manera como implementando la apología al delito. ¿Por qué razón? Porque estamos todos los días a través de los llamados subrogados penales. Entonces, dándole a la gente que beneficio porque usted fue y contó que, bueno, que yo me declaro culpable, que lo capturan. Entonces, dicen, ah, sí, yo me declaro culpable. Y entonces, la pena si era de 10 años, termina en 5 años. Entonces, el 50%. Es que te comete estos ataques, lo sabe. Y sabe que seguramente si lo capturan terminará en 2 o 3 años en su casa. Entonces, digamos, aquí lo que tiene que haber realmente son penas ejemplarizantes. Aquí no se puede seguir tolerando, en este país, la expansión en el borde de la ciudad, la construcción en zonas inundables y vía libre para la construcción en áreas rurales. Hoy debate entre 60 al POT en Bogotá. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. En qué gusto darle la bienvenida esta noche en 360 a Tatiana Cabello, a Telesforo Pedraza, a Ricardo García, Duarte y al concejal Roberto Sáenz. Primero, bienvenidos y qué placer por aceptar esta invitación. Y a usted, felicitaciones, porque va para el Congreso. ¿Por qué se está electa? Hassan, buenas noches, muchas gracias. Mire, esta noticia que hemos estado cubriendo y que todo el país está conmovido por los ataques con ácido, pues hoy un nuevo ataque, un nuevo ataque a Sorler y Pogarín, otra joven en la localidad de Engativá, en Bogotá. Y les doy unos parámetros más o menos de lo que ha pasado, porque no solo es el caso de Natalia Ponce de León. Hoy el presidente, como lo decía yo el titular, aumentó, pues fija, una recompensa de 75 millones para quien denuncia estos ataques. El general Palomino subió de 5 millones la inicial a 50 millones para quien dé información en el caso de Natalia Ponce. Aquí actuamos tarde, hay que esperar casi mil casos para que se tomen medidas de este tipo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Si empiezo con usted, se lo pregunto de una vez. Mire, yo creo que lo que pasa es que no hay una legislación y unas penas y un Estado que controle el tema de la venta del ácido. Es increíble que tenga que pasar esto con personas famosas o con personas con acceso a los medios de comunicación para que el Estado realmente se preocupe. Es que es lo que pasa es que no hay una legislación o con personas con acceso a los medios de comunicación.